Apple Super, larga vida para tu motor, presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como siempre y hoy vamos a platicar sobre el Tesla modelo 3 del que Elon Musk dijo que en esta semana ya empieza la producción de este auto que de alguna manera el mercado y la gente lo ve como un parteaguas les voy a explicar por qué no lo es tanto, iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Auto Estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Arrancamos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre estar con ustedes y hoy no está Alonso, se fue a Monterrey, de allá Monclova en el lanzamiento de la nueva Volkswagen Tiguan 2018 pero les invito a que nos hablen al 3122-4200-3122-4266 o nos mande un whatsapp 33 18 80 76 41 estamos aquí más que a sus órdenes Miren, el día de hoy Elon Musk muestra o más bien habla de que serán entregados o serán fabricados por lo menos los primeros modelo 3 de la marca Tesla Tesla es una empresa que está de moda, se puso de moda hace algunos años porque logró un par de cosas con sus primeros vehículos en especial el modelo S, su producto más grande, más conocido y más caro en México cuesta poco más de 3 millones de pesos el modelo S y lo que logró Elon Musk fue un auto con un nivel de autonomía mayor que la mayoría de los autos eléctricos como ustedes saben los coches eléctricos tienen dos problemas básicos el primero es la demora que existe en cargar las baterías mientras con un coche de gasolina o diésel vas a una estación de servicio y en 5 minutos o menos llenas el tanque y listo con un auto eléctrico tú necesitas una estación de carga rápida que en general tiene 420 voltios o 480, no me acuerdo bien creo que 480 y ahí se puede cargar alrededor de 80% de la batería del coche en media hora entonces imagínese que te pararas en una gasolinera y tardaras media hora en llenar los 80% de tu tanque es decir un tanque de 50 litros que te llenara 40 entonces no es sencillo eso hablando en términos de competitividad de un eléctrico en contra de un auto de combustión interna y el otro problema era la autonomía o sea que tan lejos se puede llegar con una carga Elon Musk también consiguió eso precisamente lo logró porque el modelo S tiene además dos varias versiones o dos o tres versiones que las más caras tienen un nivel de autonomía similar a la de un coche de gasolina arriba de 350 alrededor de 400 kilómetros además él logró construir algunas redes de estaciones de carga rápida y si tú compras o comprabas creo que ya no es así comprabas un Tesla en Estados Unidos podrías utilizar esa recarga gratis entonces es ok pagué 150 mil dólares por mi coche por lo menos la gasolina no me cuesta que no es gasolina obviamente el combustible en ese caso es electricidad no les cuesta o no les costó durante un rato luego lo empezaron a cobrar también aunque en teoría por lo menos la electricidad es más barata que la gasolina entonces la gran mayoría de la gente obviamente piensa en Tesla o considera o lo compra porque es un coche bonito es un coche seguro es un coche rápido es bien equipado es amplio no es bien acabado pero está de moda por el tema de las emisiones está de moda porque es un auto sin un tubo de escape un auto que no arroja combustible perdón gases nocivos a la atmósfera sin embargo si el auto no lo hace el generar electricidad si lo hace o sea como humanidad estamos pasando por un proceso de cambio en el que obviamente y como siempre empezando en el primer mundo los gobiernos empiezan a cambiar las fuentes generadoras de energía eléctrica del carbón que sigue siendo la mayoría del diésel que también tiene una parte muy importante o de hidroeléctricas que en algunos casos también afectan fuerte el medio ambiente para su construcción y lo están cambiando por energía eólica solar etcétera pero mientras no la electricidad sigue siendo contaminante generar electricidad sigue contaminando entonces el coche no contamina mientras pasa en la ciudad pero en las usinas de producción de energía eléctrica en Estados Unidos para que tengan una idea cerca de 60% de la energía eléctrica producida en ese país se logra con la quema de carbón y el carbón es extremadamente contaminante entonces si pensar que un Tesla no contamina pues no el coche en sí no pero la producción de energía eléctrica además hay otro detalle ahí con relación a la contaminación que es el tema de las baterías que tienen un ciclo de vida y todavía no hay programas realmente serios y bien diseñados para reciclar esas baterías entonces es otro tema de contaminación de los eléctricos dicho eso de paso el modelo 3 es un modelo que Tesla y Elon Musk ponen en el mercado como una promesa de ser un eléctrico asequible o sea un eléctrico barato para la gente o bueno barato es un decir pero más cercano a la clase media y no exclusivo de la clase alta como el modelo S la idea es de que el desempeño sea también muy bueno el coche acelera de 0 a 100 por debajo de los 6 segundos y el nivel de autonomía es similar al de un modelo S su precio en Estados Unidos arranca en 35 mil dólares la producción va a arrancar ahora en julio de 100 unidades por mes para septiembre la promesa de Tesla es que ya sean 1500 unidades por mes y para diciembre supuestamente ya estarán produciendo 20 mil unidades por mes aún así en el momento del lanzamiento en el momento del anuncio que iba a haber un modelo 3 de Tesla hubo 130 mil pedidos en ese momento en ese día se supone que hoy esos pedidos ya son más de 400 mil entonces se tardará años en el que la mayoría de la gente espere por su coche ese es un detalle y el otro es que el precio de 35 mil dólares que por el que se vende un modelo 3 ahorita no debe permanecer el mismo una vez que la producción alcance su capacidad máxima prevista ya les explicaré por qué y les explicaré también por qué no es una revolución el modelo 3 cuando regresemos de un corte 3122 4200 3122 4266 whatsapp 331880 7641 vamos a un corte ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo zona 3 acceso total a la información síguenos en facebook twitter e instagram como arroba zona 3 noticias 6 años al aire en el 91.5 FM muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo y les comentaba sobre el Tesla modelo 3 que Elon Musk anuncia que esta semana ya saldrán los primeros de la línea de producción por qué no es tan innovador como parece el modelo 3 miren 35 mil dólares vamos a traducirlos en pesos directos como si eso fuera posible serían alrededor de 700 mil pesos y tal vez un poquito menos 650 680 algo por el estilo pero ponle arriba IVA pon ISAN y rebasa los 750 mil pesos fácilmente por ese nivel de precio de hecho por menos que eso tienes un coche 100% eléctrico que cabe la misma cantidad de personas que tiene una autonomía similar y que se va a vender en México por precio de hecho ya está a la venta por precio poquito por debajo de los 700 mil pesos estamos hablando del Chevrolet Volt Volt con B grande Volt con B de bueno no Volt con B de vaca y ese coche por qué no tiene el mismo éxito que el Tesla porque Tesla está de moda y General Motors no es así de simple pero es un coche 100% eléctrico y Tesla en el momento en que logre su producción máxima que es superior a los 200 mil vehículos por año algo que según Elon Musk debe alcanzarse en diciembre de este año si logra esto significa que el incentivo que da el gobierno de Estados Unidos desaparece hoy ese coche puede ser vendido por 35 mil dólares pero en el futuro ya no entonces si realmente hay 400 mil pedidos por ese coche quisiera ver si con un costo de 43 mil dólares y no de 35 si la gente lo seguiría comprando a ese ritmo entonces me llama la atención el tema de la moda en la que está Tesla porque es una marca diferente y la gente la ve como una marca digamos buena onda por proteger el medio ambiente etc de verdad miren yo admiro mucho a Tesla que no me malinterpreten creo que lo que ha hecho Elon Musk es un rey midas del hombre toca lo que sea lo transforma en dinero lo que ha hecho es extraordinario no solo con Tesla con Paypal con sus viajes al espacio etc todo lo que hace ese hombre lo hace bien lo hace de una manera espectacular además y Tesla es una gran empresa el modelo S supuestamente por lo que he leído y escuchado de gente que confío es un carrazo yo no he tenido desafortunadamente todavía la oportunidad de manejarlo pero estoy seguro que es un carrazo entonces ¿cuál es mi crítica a Tesla? no es una crítica a Tesla en sí sino a la mala información de la gente en general porque como Tesla fabrica puros vehículos eléctricos entonces ah Tesla es limpia y buena onda no Tesla es una empresa que está diseñada para ganar dinero como cualquiera de hecho la operación de automóviles es opera en números rojos lo que hace con que Tesla gane dinero son los bonos verdes los bonos ecológicos que genera al producir solo vehículos verdes ¿qué son esos bonos? el gobierno de Estados Unidos exige que todas las marcas tengan un promedio de consumo de combustible X cuando ese promedio se rebasa las marcas necesitan vender más coches eléctricos o híbridos para bajar ese promedio y si no lo pueden producir pues tienen que comprar esos bonos y Tesla se los vende eso es lo que hace con que Tesla gane dinero y la percepción de la gente hacia el futuro es de que Tesla va a ser una marca mucho más valiosa que General Motors y que Ford tanto que hoy el valor de marca Tesla es mayor que el de Ford y el de General Motors para que tengan una idea y eso que General Motors produjo más de 9 millones de vehículos al año pasado y Tesla produjo 74 mil o sea es simple cuestión de percepción así que francamente si quieren autoeléctricos quieren mostrar que son muy ecológicos quieren salvar el planeta etcétera vayan aquí al distribuidor Chevrolet encargado de vender el Volt esperen por el nuevo Nissan Leaf que compren el actual o esperen por el nuevo seguramente va a tener mucho más autonomía y va a ser lanzado en Tokio en octubre y cómprenlo seguramente va a ser un coche igual de costoso o hasta menos el Leaf cuesta menos que el Tesla bastante menos y menos que el Volt entonces ahí está ya hay alternativas no hay por qué esperar a 2018 o después que sería el tiempo que necesitarías esperar si quisieras hoy comprar un Tesla un Tesla modelo 3 tú lo compras hoy das mil dólares de enganche pone 20 mil pesos y esperas a 2018 o después para que se entregue en tu coche y quién sabe si ese precio se va a mantener porque repito después de un cierto volumen el gobierno de Estados Unidos quita el incentivo y vamos a ver cuál sería el precio el precio en México seguramente es un precio sin incentivos por lo que el modelo 3 no costaría los 700 mil pesos que cuesta en Estados Unidos sino sería algo más cercano a los 900 mil a un millón de pesos en México el día de hoy bueno vamos aquí con preguntas terminación 6631 opinión de un BMW serie 1 hatchback 2010 y Golf TDI 2015 pros y contras cada uno son buenos son buenos los dos el contra del serie 1 es el espacio trasero y el mantenimiento también la suspensión es muy dura y el Golf TDI 2015 creo que no hubo Golf TDI en México por lo menos yo no me acuerdo el TDI es un buen motor y el Golf es un buen coche si hay esa unión pues ahí tenemos ganar ganar terminación 3787 que es más recomendable como semi nuevo Fusion 2016 Golf TDI o Honda Civic todos modelos 2016 yo me iría por el Fusion 5530 felicidades por el programa muchas gracias con eso del run run de los SUVs creen que el Smart se anime por una micro SUV es muy probable es muy probable que lo haga aquí terminación bueno Roberto Reina más bien recomiendan Mazda 3 y Turing manual contra el Antra mejor Mazda 3 0277 saludos desde la Ciudad de México excelente programa muchas gracias Mario una amiga fue a Toyota le comentaron que el Prius tiene potencia de un vehículo de 8 cilindros no no es cierto tiene poco más de 200 caballos de fuerza necesitaría ser un 8 cilindros muy antiguo para que fuera igual pero no es un coche burrito terminación 6680 ahora que se conocen bien los precios equipamiento la nueva Tiguan es la mejor del segmento sigue siendo la CR-V la más recomendable yo creo que la CR-V sigue siendo la más recomendable en valor precio aunque me guste más el manejo de la Tiguan que marca tiene el mejor financiamiento en Jalisco mejor a través de un banco probablemente sea en este momento Nissan la de mejor financiamiento hoy vi que llegaron camionetas hack que marca es una marca china Tiguan nueva o Golf SW Tiguan por reventa y espacio Golf SW por seguridad 1968 la última ahora Tesla tiene libre sus patentes con las baterías y otros componentes yo creo que ahí radica la diferencia si puede ser ese es otro tema muchas gracias amigos por su atención nos vemos aquí en más con más en auto estéreo el día de mañana gracias móvil super larga vida para tu motor presentó chau ¡Gracias!